¡Hola mis babies! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Me presento, por si no me conocías, mi nombre es Ani Rodríguez y estoy encantadísima de tenerte en un nuevo vídeo. Mis amores, si sois nuevos o nuevas, os invito a que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita y así no os perderéis ninguno de mis tutoriales nuevos. También tengo redes sociales que os las dejaré por aquí para que vayáis y me sigáis. Mis amores, como habréis visto en el título del vídeo el día de hoy, os traigo una personalización muy, muy hermosa de BTS que me la habéis pedido muchísimo. Voy a intentar hacer una personalización cada semana para vosotros, tanto como para chico o para chica. Así que nada, espero que os guste mucho y dentro intro. 1, 2, 3, fuck it. Mis babies, todo lo que vayamos a necesitar en esta personalización, tanto wallpapers, iconos, etc. Y estas tres aplicaciones que os pongo por aquí, que se llaman Um Icon Changer, Simple Foto, Wigget y Wigget iOS 14. Todo, todito lo vais a tener en mi página web, en la cajita de información, para que vayáis y lo descarguéis. Los wallpapers e iconos van a estar en una carpeta zip para que lo descomprimáis. Lo primero que voy a hacer es personalizar la pantalla de inicio, voy a borrar la barrita de Google y luego voy a personalizar las apps a prioridad de uso. Eso quiere decir que lo que vaya a usar más lo voy a poner en la pantalla principal y bueno, voy a hacer dos pantallas, así que nada, voy a poner los iconos de 4 en 4 y luego vamos a hacer el siguiente paso. Después de que ya tengamos todos los iconos apps ordenadas, vamos a cambiar el fondo de pantalla de inicio y el fondo de pantalla de bloqueo. Que como os he dicho antes, todo esto que estáis viendo por aquí lo vais a tener en una carpeta zip, en mi página web, en la cajita de información. Así que voy a proceder a poner los fondos de pantalla. ¡Suscríbete al canal! Una vez que hayamos elegido los fondos de pantalla, vamos a usar la aplicación Simple Photo Widget. No tenéis que hacer nada, solamente iros hacia atrás, hacia atrás volvemos otra vez y mantenemos pulsado y bueno, ahora le vamos a dar a widget y ahí nos va a aparecer, le pulsamos, es este icono, le pulsamos, le damos a añadir y aquí, bueno, si queréis, tenéis muchas configuraciones. Yo le voy a poner las esquinas un pelín redondeadas, pero podéis dejarlo tal cual está, luego vamos a la parte de hacia arriba, ponemos foto, le damos a añadir foto y ya aquí en la carpeta que tengáis, pues yo voy a elegir, por ejemplo, esta foto, le damos a crear, crear y ya se nos habría creado el widget de foto. Lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo a la pantalla principal. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, lo que yo esta vez voy a jugar un poquito con el tamaño, vamos a darle a widget, le vamos a añadir la foto como hemos hecho anteriormente y yo voy a escoger esta de aquí, que es un pelín alargada. Ahora vais a ver que no va a quedar igual, entonces lo que tenemos que hacer es mantener pulsado y alargamos hasta que la foto se vea completa y nada, volvemos a arrastrarla a la pantalla principal y fijaros que bonita queda así. Volvemos a hacer el mismo proceso, pero esta vez voy a hacer la foto más pequeña, esta aplicación es una pasada porque podéis hacerla del tamaño que queráis, añadimos y bueno, como os he dicho tenéis muchas configuraciones, pero yo no voy a tocar esta vez nada porque voy a hacer la foto muy chiquitita, así que nada, le añadimos foto, añadimos y yo esta vez voy a escoger una frase de BT Ace, que la tengo por aquí, esta es, y bueno, la voy a hacer del tamaño chiquitito para que me quepa en la pantalla principal. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es arrastrarlo como en el proceso anterior. Y así nos quedaría mis amores, me va encantando, fijaros como va quedando la pantalla principal que va tomando formita, voy a haceros un poquito de zoom para que apreciéis mejor como va quedando y ahora vamos con el siguiente paso. Ahora nos vamos a ir a la segunda pantalla principal y vamos a repetir el mismo proceso que creo que ya no lo sabemos de memoria, así que lo voy a poner un poquito a cámara rápida y bueno, para que veáis cómo queda esta segunda pantalla que va a quedar hermosa, 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 güey. Ya tenemos las dos pantallas con los widgets creados y bueno, voy a probar suerte a ver si me cabe el widget del tiempo, que yo creo que sí. Voy a intentarlo y los que tengáis Samsung también podéis intentarlo, le voy a dar añadir, voy a poner mi ubicación y creo que sí que va a caber, sí, vamos a tener suerte. Y nada, lo voy a poner aquí arriba y lo que voy a hacer es darle un pelín de color, lo voy a hacer como un poquito así blanco, vuelvo a pulsarle, le doy ajustes y aquí lo voy a poner como un blanquito así transparente para que quede más bonito. Y efectivamente ha podido estar ahí ese widget. Ahora sí, mis amores, ha llegado el momento de cambiar los iconos, recordad los que tengáis en la pantalla principal y en la secundaria, memorizarlo para que no se os olvide a la hora de cambiarlo. Así que nada, vamos a abrir la aplicación de un icon changer y aquí es muy sencillita de usar, le vamos a dar a WhatsApp, por ejemplo, yo le voy a poner esta burbuja que me gusta mucho y bueno, le voy a dar a galería. Y en galería voy a ver todas las fotos que tengo que también os recomiendo que la tengáis en una carpeta ordenaditas. Vale, pues voy a buscar el icono del WhatsApp que por supuesto ya sabéis que todo esto lo vais a tener siempre en la cajita de información, no os va a faltar ninguna foto. Así que nada, le damos al icono del WhatsApp, le damos a galería de nuevo y vamos a ajustar el tamaño deseado que queramos tener. Yo lo voy a ajustar así de esta manera, le damos a hecho, luego le damos a ok. Bueno, hay una pequeña publicidad pero bueno, no os desesperéis porque merece la pena, son 5 segunditos de nada y podemos volver a crear el icono, lo añadimos a la pantalla de inicio y bueno, una vez que esté añadido en la pantalla de inicio, yo como tengo Samsung lo que voy a hacer es eliminar de la pantalla de inicio el icono del WhatsApp, no desinstalarlo mis amores, eliminarlo de la pantalla de inicio. Los demás podéis ponerlo en una carpeta escondidito y nada, lo que vamos a hacer es poner este que hemos creado donde estaba el anterior y así vamos a hacer sucesivamente con todos los iconos. Y así quedaría después de cambiarle todos los iconos de la primera y segunda pantalla. Y ahora sí, vamos a ver el resultado final de este tema de BTS. Y aquí mis bellas. Finaliza el vídeo el día de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, ya sabéis que cada semana intentaré hacer una personalización nueva y bueno, espero que me deis un like llenito, llenito de amor y de apoyo, ya sabéis que me ayuda muchísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis que os amo con todo mi corazón. Bye.